Hola que tal amigos de YouTube, soy Superyo y aquí estamos otra vez con caballeros del Zodíaco, Sainz Seiya, el alma del soldado para Playstation 4 y vamos a continuar en este episodio manejando a Seiya y peleando contra Sion, justamente donde lo dejamos en el vídeo anterior vamos a por esa pelea que espero que sea un poco más fácil que la del vídeo anterior porque costó bastante, muchos intentos, derrotar a los caballeros es verdad, ¿qué habrá pasado con estos? ¿habrán muerto? vamos a ver, estaba listo No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lupi a alguien! Hay que escapar de aquí A ver, sella Macho, que has empezado muy bien No gano como me han pedido Pero he ganado, que es lo importante Pero aquí ha estado Así, así, eh, muy raro Me ha parecido que sella quitaba demasiado Rango A, además Vale, ni he rematado con un lanzamiento Ni nada Ostras A los cuatro Eh, ves, si es que Sella se adelantó antes Me ha parecido que se me ha parecido que se me ha parecido Se ha hecho pequeñita Y de oro Este es el más listo de los caballeros, es real Buena oferta Te lo ha dicho Ir a por Hades y derrotarla Este es el más listo de los caballeros Es potente prisa andárselo mancha Porque te vas a morir en cualquier momento Y de oro Este es el más listo de los caballeros Tanto hablar tanto hablar aquí parece que no se muere el tío ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hablar ahora? ¿Cómo se puede hablar ahora? ¿Puedo ver más? ¿Tú? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver 243 años? Ya era hora, se estaba haciendo larga la despedida, la verdad. Has de obtener el título 1, derrotado. Vale. Por ahora el caballero de Libra sigue siendo joven y alto. Se ve que tantos años esperando ahí sentado sin hacer nada, pues... Le ha venido bien. Vale. Ah, pues vamos a ir ya al castillo de Hades. No pone quién es el enemigo. No pone con quién vamos a jugar. Así que me imagino que seguramente será un tipo de estos de evento o algo narrativo. Pero que no vamos a pelear. Aunque... Bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo. Y obviamente si es algo narrativo, pues aparte de verlo, haremos alguna peleita. Porque ahí se ve que por lo menos dos más hay. Así que... Ya veremos. Ya veremos a ver si con esos dos terminamos aquí. No creo. A lo mejor tres, cuatro. Porque ahora si vamos a ir a por Hades, no creo que directamente ya le vayamos a derrotar, entregarle la armadura a Atenea, así de forma fácil. Yo creo que será un poquito costoso. Así que bueno. Ya veremos a ver cómo termina todo esto. Por lo menos en el siguiente capítulo. Que lo veremos en el próximo vídeo. Así que, si te ha gustado el vídeo, puedes darle like, puedes comentar, puedes suscribirte, darle a la campanita para que no te notifique YouTube. Todas estas movidas que se hacen en YouTube. Y nada, yo con esto me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.